hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal yo soy lorena hoy les vengo a traer un vídeo sobre tendencias de moda otoño-invierno todo lo que se viene para esta temporada que aún no se decide a venir o ya vino no sé el clima sabrá lo que hace pero aún no se ha estabilizado lo suficiente así que mientras tanto les traigo algunas ideas de las tendencias que se vienen para que se preparen cuando el frío decida a venirse de una buena vez así es que sí bien de las primeras cosas que voy a estar mencionando es que regresa mucho de lo que era la moda en los 90 así finales del siglo 20 se viene un poco lo que es vestirse de pies a cabeza en jean todo en un mismo tono de jean en esa época a mí realmente nunca me gustó vestirme de jean de pies a cabeza así campera de jean blusa pantalón todo en un mismo tono de pies a cabeza no era algo que a mí me gustara y todavía no me gusta pero si regresó ese estilo y para él que le gustan las prendas de jean para la persona que le gustan las prendas de jean pueden aprovecharlas y si tienen justo una campera un pantalón y no sé tal vez una camisa o incluso botas o un bolso todo en el mismo color de jean no tonos mezclados todo en un mismo color exactamente el mismo color puede vestirse así de pies a cabeza que va a estar en tendencia total aunque alguien le diga que pueda estar loca no créanme que no es la tendencia es una de las tendencias del momento el jean de pies a cabeza completa créanme que sí después otras cosas que se vienen mucho pero no sé si por estos lugares se verá un poco esa tendencia especialmente aquí en el uruguay no creo que las chicas se animen mucho a utilizarlo pero no sé tal vez me sorprenda y vea algo en ese estilo que son las pieles sintéticas todo es lo que sería la moda en piel pero sintéticas ninguna piel genuina porque además son pieles teñidas en colores varios de todos los colores que se les ocurran va a haber y para la que no se anima mucho lo que sería utilizar pieles precisamente o porque no le gusta o porque le recuerda un poco a las pieles reales reales y no se anima a usarlas puede optar por lo que sería el corderito corderito visto hacia el lado de afuera no como un forro de las prendas de abrigo no hacia afuera también en colores se utiliza se está utilizando bastante ese estilo para la que no se anima a utilizar las pieles sintéticas específicamente puede optar por lo que sería los abrigos en corderito pero que éste esté hacia afuera que se vea también ya sean colores varios eso queda muy bien hubo una época en que se usaba también se estilaba un poco pero aún así se veía a como si estuviera al revés o como si le faltara lo de arriba y sólo estuvieras usando el forro de del abrigo pero si ahora se utiliza que se vea que es corderito después también se utiliza bastante en lo que serían los floreados sí aunque ustedes no lo crean se vienen los floreados de invernales flores acordes a la temporada obvio que ninguna flor demasiado estridente muy primaveral pero flores acordes a las temporadas sobre telas más oscuras nada de colores chillones ni nada por el estilo colores oscuros invernales con flores acordes a la temporada flores grandes flores pequeñas pero si los floreados se siguen usando de todos los estilos que se les imaginen pero acorde a la temporada invernal nada demasiado estridente ni con colores demasiado vivos o demasiado claros primaverales generalmente uno sabe que en invierno se tiende a utilizar colores más fuertes así es que se adapta la tendencia del floreado después también se están utilizando los outfits completos estilo deportivos sí pantalones con las líneas a los costados que parece que fueran un pantalón deportivo pero realmente son pantalones de oficina pantalones o incluso camperas chaquetas hechas en materiales que no son de telas deportivas materiales más de vestir pero con detallitos detalles ya sean en las líneas verticales en los pantalones todo en las líneas que van desde arriba hasta donde termina el pantalón en los costados en los en los bolsillos todos esos detalles que lo hace verse como un pantalón deportivo pero que no lo es exactamente es simplemente darle ese toque deportivo a las prendas de vestir he visto varios quedan realmente quedan muy lindos quedan quedan bonitos no no es una moda que resulte que a mí me parezca extraña yo lo usaría lo admito que sí me gusta y si el pantalón tiene bolsillo más aún porque yo amo los bolsillos pero sí es una moda que hasta yo lo utilizaría porque sí está está bueno entonces sí se está utilizando mucho llevar ese estilo deportivo pero en lo que serían las horas de oficina de trabajo o las horas regulares no necesariamente para ir al gimnasio después veamos también se está ha regresado un poco lo que es la moda masculina llevada al outfit femenino si otra vez los trajecitos las chaquetas muy muy masculinas me algo cuadradas grandes los outfit oversize o sea de tamaños más grandes de lo que la persona es las chaquetas grandes bien sueltas como se usaban hace bastantes años regresan chaquetas que sean largas que cubran pasando lo que sería la línea de la cintura bastante más abajo cubrió básicamente cubriéndose y si se utilizan también las chaquetas grandes el estilo masculino adaptado a lo que serían las prendas femeninas regresan que también es una moda que a mí me gusta mucho las chaquetas a mí me fascinan tendría un montón de chaquetas ahí una para cada día del año si fuera posible pero donde las meto necesito una tienda completa pero sí se se utilizan bastante ese estilo en particular así de chaquetas grandes algo masculina pero bien adaptado ya sea que te quedan grandes y las ciñas a la cintura con un cinturón o no sé con algún detallito que un lazo de la misma tela que la prenda o un cinturón ya sea metalizado o finito en cuero también se puede utilizar y eso hace que la chaqueta queda justita en la cintura que te marque la cintura pero aún así que la chaqueta sea grande eso se está utilizando también después lo en lo que serían colores se viene la moda en los metalizados los metalizados se están viniendo bastante fuerte en lo que sería en todos los detalles habidos y por haber ya sea en sombreros gorras de gorras de invierno de en accesorios en chaquetas en chaquetas camperas bolsos en zapatos también se están utilizando los metalizados en ropa en ropa ya sean faldas pantalones lo que quieras que sea que sean metalizados los colores metalizados que se vienen con más fuerza son los más fáciles de combinar que es el dorado y el plateado porque digo que son los más fáciles de combinar porque se consideran tonos neutros los neutros son colores básicos tonos básicos que van con todo no importa que te pongas son colores que quedan bien con esa prenda así que uno puede ponerse plateado con algo negro con algo rojo con algo azul que va a quedar bien no se va a ver extraño así es que si esos dos colores son los que más se vienen en la temporada pero si se van a ver otros metalizados pero tal vez no con tanta fuerza como el dorado y el plateado así pero si los metalizados están con mucha fuerza después en lo que es colores el rojo es el color de la temporada es otro color que se viene con toda la fuerza y se va a ver en todo de pies a cabeza en rojo puedes vestirte una cosa que me olvidaba vestirse casi monocromática o sea ponerse toda de un mismo color también se va a ver también se va a ver a lo sumo si te pones una chaqueta y un pantalón de mismo color darle un detallito con lo que sería la blusa o la camisa de un tono diferente pero vuelve ese estilo que si te pones arriba azul abajo azul hacer todo que haga match todo lo que serían lo que se llamaba en su momento los conjuntos si la chaqueta es de un color que sea el pantalón o la falda del mismo color y así eso también se ve bien bastante pero si el color que más se va a ver es el rojo ese rojo vibrante rojos carmín rojos llamativos nada de rojitos lavados rojitos ladrillos suavecitos el rojo tímido olvídense los rojos fuertes rojos con potencia con fuerza esos son los rojos que se van a estar utilizando en la temporada anímense el rojo es un color hermoso a mi me encanta el rojo aunque hoy no tengo nada rojo pero si me gusta el rojo los labios los tengo rojos pero si es un color que se viene con mucha fuerza y hay que aprovecharlo si son colores que a uno nos gusta hay que aprovechar cuando se usan porque después desaparecen nuevamente y uno le apena no poder utilizar los colores que le gustan aunque lo que es moda no incomoda y cada uno que use lo que le gusta convengamos en lo que sería calzado para hacerlo más fácil de explicar en calzado se siguen utilizando las botas bucaneras la bucanera sigue con mucha fuerza la bota alta por encima de la rodilla casi llegando a la línea del short porque se vienen extremadamente altas se siguen utilizando la bota tipo calcetín que le llaman que es una bota que está hecha como con tela entonces uno se la pone y le calza como si fuera un calcetín una media pero también muy altas algunas hasta por encima de la rodilla puede uno ver algunas por la pantorrilla por la rodilla pero más que nada por encima de la rodilla estilo bucanera ese estilo de bota se sigue utilizando mucho lo que sería la bota calcetín se utiliza mucho con leggings te colocas te pones la legging y por encima te pones esa bota entonces todo te queda bien pegadito bien ajustadito también colores a elección muchos colores al gusto del consumidor como se vendría a decir cada uno que utilice el color que le gusta pero sí ese tipo de botas se miren se miren bastante otros que se van a usar como se está utilizando mucho el rojo las botas rojas el zapato rojo se va a estar usando bastante para la que le guste la que se anime o la que no se anime a utilizar todo rojo y bueno tiene una fiesta se pone un vestido negro póngase un par de zapatos rojos anímese anímese con un zapato rojo anímense y le dan ese toque de color a todo el outfit y va a quedar van a quedar espectaculares entonces los zapatos rojos o botines botas rojas lo que les guste pero en rojo o en blanco aunque no lo crean los zapatos blancos en el invierno se van a estar usando para las osadas que se animen a un zapato blanco no sé si todo el mundo se atreve porque si el zapato blanco es un calzado con el cual hay que tener mucho cuidado porque se marca fácil se raya cualquier mugrecita se le pega y se ve enseguida no hay manera de evitarlo en un blanco pero sí tal vez para una ocasión especial uno se anime a utilizar un zapato blanco y ¿por qué no? todo es posible quien se anime que lo haga porque sí se van a estar utilizando los zapatos blancos en mi caso personal no no hay forma no 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 me fascinan mucho lo que serían los zapatos blancos también como la tendencia es el jean botas botas en jean aunque o sí miren jean porque hay muchas que son ese estilo de la bota calcetín que parece que fueran de jean pero si uno las toca no no lo es exactamente hace las veces de jean pero no lo es así es que sí se van a estar utilizando muchas cosas que tal vez no todo el mundo se anime a utilizar pero se van a estar utilizando bastante en accesorios sigue la moda de las mochilitas pequeñas como se utilizó mucho en los 90 esa mochila pequeña yo no a mí me encantaban mucho tengo una muy chiquitita pero no es exactamente la moda por eso no la muestro porque la que yo tengo es micro no es chiquita es micro entonces no es el estilo se están utilizando lo que sería tamaño niño las mochilas tamaño niño pero para adultos así ya sea con tachas símil cuero nada en estos tiempos es de cuero real muy pocas lugares se consiguen cueros reales la mayoría son sintéticos por una cuestión de ecología se están utilizando más los sintéticos pero sí también las mochilas pequeñas los bolsos se mantienen más o menos iguales pero en los colores y las tendencias que se están utilizando los metalizados si tienes un bolso plateado este es el momento de usarlo sácalo a la calle sin vergüenza porque está en tendencia así es que no te preocupes si la gente te ve raro esta es la moda si no les gusta que no te miren así de simple así es que aprovechen si tienen cosas que puedan utilizar porque está de moda y no se animaban a usarlo aprovechen a utilizarlas en este momento reciclen reciclen algunas cositas que tenían guardadas desde quien sabe cuándo y si pueden aprovecharlas ahora desempolven saquenle el polvo quitenle las polillas si tenía alguna y aprovechen a usar todo eso así es que si la moda de los 90 está regresando que ya había empezado a aparecer en lo que era primavera verano sigue en otoño invierno y tal vez continúe en la siguiente temporada así que aprovechen aprovechen que no sabemos cuánto tiempo va a durar y van a traer una moda diferente así que bien esta es alguna de las cositas que se están utilizando durante el video van a ir apareciendo algunas imágenes para que vean para que tengan una idea de qué es lo que estoy hablando exactamente de todo lo que se está utilizando y ustedes vean qué se animan a usar qué se animan a comprar si no lo tienen y si nos cruzamos por la calle capaz que los reconozco porque escucharon que era lo que se estaba usando antes así es que bien si este video les gustó como siempre manita arriba pulgarcitos arriba like suscríbanse si no lo han hecho que es muy fácil siempre se los digo que es fácilísimo simplemente dándole al botoncito rojo que aparece debajo del video que dice suscribirse si quieren le dan a la campanita que aparece y así youtube les notificará cada vez que subo un video y no se perderán ninguno todas mis redes sociales estarán en la cajita de descripción todas está facebook snapchat instagram tengo una página de blogs y ahora también tengo twitter así que también me pueden seguir por ahí tengo un libro un libro electrónico en pdf que si quieren bajárselo son algunos truquitos y cositas para que sepan como un poco los cuidados que hay que tener para maquillarse seis trucos básicos para eso así que la que quiera puede utilizar el enlace y bajarse ese ebook que son unos consejitos bien sencillos que todos pueden revisar y bien no se olviden que yo subo videos todos los lunes miércoles y viernes sin falta no les voy a decir la hora porque es posible que cambie un poco el horario no lo sé no lo sé tal vez pero sí esos son los tres días a la semana que yo sin falta estoy subiendo los videos así que si todo esto les gustó no se aburrieron con todo lo que puedo llegar a hablar nos estaremos viendo pronto en un siguiente video con más maquillaje y otras cosillas que sigo trayendo cualquier sugerencia que tengan déjenlo en los comentarios y comentenme de qué quieren que yo les hable qué quieren que les muestre en el canal este canal se los hago para ustedes así que les agradecería que me dijeran de qué quieren que yo les hable así que por ahora nos vemos en un siguiente video adiós con más maquillaje con más maquillaje con más maquillaje y con más maquillaje y con más maquillaje